Una persona feliz es la que siempre da gracia, y una persona infeliz, adivinen quién es, la que siempre se... Así que cuando vos veas a tu vecina que te dice, ay qué calor, qué hace, pero ayer se quejaba que hacía frío, vos decís vieja infeliz, ¿es eso una vieja infeliz? No, no se lo diga, pero vos lo sabes. Cuando nos vivimos quejando es porque somos infeliz, y hay gente que tiene el hábito, la queja avanza, ¿viste? O sea, no hay tema del que no se queje. Oigan, nunca te voy a decir algo positivo, son personas negativas. Vos les decís voy a emprender este proyecto, no, no lo hagas, yo no, mira, me parece que no. Son personas, tienen el no, son tan negativos que cuando se desmayan, en vez de volver en sí, vuelven en no.